En un acto de total descaro, el priista Paco Cienfuegos estuvo presente en el Domo Care, acompañado ni más ni menos del encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Pedro Arce, en un hecho que denunció el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Glenn Villarreal. Pedro Arce, vinculado con Adrián de la Garza, disfrutó del concierto de Juanes con su cuate Paco Cienfuegos, ambos de acuerdo a Glenn Villarreal, integrantes de la vieja política que quieren desestabilizar la labor de crecimiento que está logrando Nuevo León con la actual administración.